Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con el curso de Tatsonomía Cladística. Ahora vamos a ver cómo determinar cuando un estado es plesiomórfico y cuando un estado es apomórfico. Se han propuesto varios criterios para determinar cuáles estados son plesiomórficos y cuáles apomórficos. Los más aceptados en la actualidad son el criterio ontogenético y el de comparación con el grupo externo. Vamos a ver estos dos. El criterio ontogenético asume que el estado plesiomórfo o plesiomórfico de un carácter aparece en las etapas más tempranas del desarrollo ontogenético de los organismos, del grupo en estudio, mientras que el estado apomórfico lo hace en etapas más avanzadas. Los estados plesiomórficos aparecen, por ejemplo, en etapas tempranas del desarrollo embrunario y los estados apomórficos pueden aparecer, por ejemplo, en estados más tardíos del desarrollo embrunario. El segundo criterio, el de comparación con el grupo externo, asume que los estados plesiomórficos serán aquellos presentes en algunos de los integrantes del grupo en estudio y en los del grupo externo, mientras que los apomórficos solo se hallarán en algunos de los integrantes del grupo en estudio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Esto supone que un estado que se encuentra en ambos grupos puede haber sido heredado de un ancestro más antiguo que el ancestro del grupo en estudio, mientras que si se restringe solo al grupo en estudio, fue heredado de un ancestro más reciente. Este criterio es el más empleado en la actualidad. Vamos a ver cómo se utiliza este criterio. El criterio de comparación con el grupo externo funciona de la siguiente manera. Primeramente, para un carácter binario de doble estado, como por ejemplo presencia-ausencia, el estado plesiomórfico se designa usualmente con 0 y el apomórfico con 1. Aquí vemos un grupo de varios tazones que va a ser clasificado. Y primero se determina cuáles son los caracteres plesiomórficos y cuáles son los apomórficos. El grupo que va a ser clasificado es desde la rana hasta el hombre. Y el grupo externo es el pez. El carácter que estamos estudiando es la presencia o ausencia de pelo. Nos damos cuenta de que el grupo externo tiene ausencia de pelo, el pez. La rana tiene ausencia de pelo, la iguana también, la rata tiene pelo, el mono tiene pelo y el hombre tiene pelo. Según el criterio de comparación con el grupo externo, el estado plesiomórfico es aquel que se encuentra dentro del grupo, pero que también se encuentra en el grupo externo. Por lo tanto, el carácter plesiomórfico será ausencia de pelo, porque está en el grupo externo y está también dentro del grupo, en la rana y en la iguana. Aquí ya aprendimos cómo funciona este criterio en un carácter binario de doble estado y también aprendimos cómo se codifican los caracteres binarios. Cero para el estado plesiomórfico y uno para el estado apomórfico. Sabiendo esto, ahora sí podemos organizar este grupo. Aquí está el grupo externo, el pez. Y de este lado se encuentra el otro grupo, donde está la rana y la iguana que tienen ausencia de pelo. Y de este lado está el otro grupo que tiene presencia de pelo. Este cuadrito significa que surge una apomorfía. Esta apomorfía es compartida por la rata, el mono y el hombre. Cuando un estado de carácter está ausente, se desconoce o es inaplicable, se puede representar con un signo de pregunta o con un guión. Nuevamente quiero que tengan en cuenta cómo se codifican los caracteres doble estado. El plesiomórfico, cero y el apomórfico, uno. El segundo tipo de carácter es el multiestado aditivo u ordenado. En este caso, si la serie de estados de un carácter multiestado puede ser ordenada de acuerdo con una secuencia lógica, por ejemplo, un dedo, tres dedos, cinco dedos. Si podemos ordenar de una manera lógica este carácter multiestado, un dedo, tres dedos, cinco dedos, de menor a mayor, la comparación con el grupo externo simplemente nos permitirá determinar cuál de los estados es el más basal. Podremos determinar cuál es el estado plesiomórfico. En este caso es un carácter multiestado porque hay diferentes estados, un dedo, tres dedos, cinco dedos. Y es aditivo u ordenado porque tiene una secuencia lógica, de menor a mayor se puede ordenar. Por convención, para un carácter multiestado, el estado plesiomórfico se designa con cero y los estados apomórficos con uno, dos, tres, cuatro, así hasta llegar a donde cubramos todos los estados. Pero el carácter plesiomórfico se designa con cero. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la iguana es el grupo externo y este es el grupo que vamos a ordenar o a clasificar. La iguana tiene cinco dedos, el gato cinco dedos, el mono cinco dedos, el rinoceronte tres dedos, el caballo un dedo y la cebra un dedo. Por el criterio de comparación con el grupo externo, el estado plesiomórfico es cinco dedos porque está dentro del grupo y en el grupo externo. Cinco dedos es el estado plesiomórfico y se designa o se codifica con un cero. Tres dedos lo podemos codificar con un uno y un dedo se puede codificar con un dos. Y en base a esto, ahora sí ordenamos o clasificamos. La iguana es el grupo externo, en esta parte se encuentra el antecesor común y de este lado derivan todos los tazones que estamos organizando. El gato y el mono que tienen cinco dedos, no ha aparecido ninguna apomorfía, por eso no hay un cuadrito detrás de ellos, pero de este lado ya aparece una apomorfía. La apomorfía de tres dedos, que la tiene el rinoceronte. Y más abajo aparece otra apomorfía, que es la de un dedo, y la tienen el caballo y la cebra, por eso el cuadrito está detrás de estos dos tazones. Otro tipo de carácter es el multiestado no aditivo o desordenado. Si la serie de estados de un carácter multiestado no puede ordenarse de acuerdo con una secuencia lógica, por ejemplo los tipos de inflorescencia que pueden ser espiga, espádice, capítulo y umbela, la comparación con el grupo externo solo nos permitirá determinar cuál es el estado plesiomórfico, no su orden evolutivo. Aquí tenemos el grupo que va a ser clasificado y el grupo externo es el maíz. El maíz tiene espiga, el centeno tiene espiga, el alcatraz espádice, la margarita capítulo, el girasol capítulo, el apio umbela y el hinojo umbela. Por comparación con el grupo externo, el estado plesiomórfico es la espiga porque se encuentra dentro del grupo en un tazón y también se encuentra en el grupo externo. El cladograma de abajo nos muestra cómo quedaría esta clasificación, cómo se ordenarían los tazones, teniendo el centeno y el maíz espiga y apareciendo las apomorfías espádice, capítulo y umbela en estos tazones. Este carácter es multiestado porque hay varios estados y es no aditivo o desordenado porque no podemos darle u otorgarle un orden en particular, de menor a mayor, por ejemplo. Simplemente los estados son espiga, espádice, capítulo y umbela. No tienen un orden aparente. Y en cuanto a la codificación de los caracteres, aquí podemos utilizar la misma convención numérica que para el caso anterior, 0 para el estado plesiomórfico, 1, 2, 3, 4, 5, etc. para los estados apomórficos, sin que esto implique un orden para los estados apomórficos. El acomodo que le demos en números a los estados apomórficos no va a determinar ningún orden evolutivo. Simplemente es el que le dimos. Otro caso que quiero hablar aquí en este vídeo es el de los polimorfismos. En algunos casos, un tazón puede poseer más de un estado de carácter diferente, sobre todo cuando se trata de un tazón supraespecífico, como una familia o un orden. Un ejemplo de polimorfismo es cuando un tazón presenta dos tipos de inflorescencias, o diferentes tipos de coloraciones, a pesar de ser la misma especie, el mismo orden o la misma familia. Y ahora, ¿cómo tratamos esto? Para las especies polimórficas, algunos criterios son los siguientes. El primero, cualquier ocurrencia del estado apomórfico. Si dentro de una especie hallamos al menos un individuo que posea el estado apomórfico, ese será el estado que se le asignará a dicha especie. Segundo criterio, información faltante. Se va a codificar como faltante o no informativo el carácter en que una especie sea polimórfica. Tercer criterio, polimórfica. Polimórfica. Algunos programas de cómputo como PAUP permiten tratar a la especie como polimórfica, es decir, con distintos estados a la vez. Cuarto criterio, mayoría. Se codificará como presente el estado que se encuentra en la mayor parte de los individuos de la especie. Quinto criterio, escalado. Se codifica la especie polimórfica como si tuviera un estado intermedio, por ejemplo, 0 para el estado plesiomórfico, 1 para el polimórfico y 2 para el apomórfico, y se trata como ordenado. Último criterio, no ordenado. Igual al escalado, pero el carácter se trata como no ordenado. Y en el caso de los tazones superspecíficos polimórficos como órdenes polimórficos o familias polimórficas arriba de especie, es posible aplicar dos métodos alternativos, el método del ejemplar y el del plan básico. El método del ejemplar consiste en tratar comunidades terminales a varias especies del tazón polimórfico, las que se denominan ejemplares. Y el método del plan básico, Grown Plan, consiste en examinar las especies del tazón polimórfico y determinar cuál es la condición ancestral o básica del mismo, a partir de las relaciones filogenéticas que muestran sus especies. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, después vamos a ver las matrices de datos y los cladogramas. Así que es todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!